Bienvenidos al informativo IDGTV. Finalmente se ha despejado la duda de cuál será el futuro de Dell y de quién lo compraría. Una noticia que ha circulado en las últimas semanas ha sido el propio Michael Dell, consejero delegado de la compañía y fundador de la misma, el que se quedará con la empresa y la sacará del Nasdaq. Tendrá como socio a la firma de inversores Silver Lake, juntos pagarán a los accionistas 24.400 millones de dólares. Con este paso, para alejarse de las urgencias que impone la cotización en bolsa, algunos analistas estiman que Dell podría dejar de prestar atención al negocio de consumo y centrarse en su estrategia hacia la empresa, una estrategia que supondría dejar de ser una compañía de veces, un negocio de márgenes y rentabilidad ajustada para convertirse en proveedor global de soluciones tecnológicas en el mundo empresarial. Con todo, Dell ha dicho que seguirá en el mercado de PC porque supone el punto de entrada para la venta de otros productos y servicios con mayores márgenes. La operación realizada por el propio Michael Dell y Silver Lake contaba con un préstamo de 2.000 millones de dólares de Microsoft. Dell es importante para Microsoft tanto en el mercado del PC como en el de los servidores. Según los analistas, esta inversión podría buscar por parte de la compañía que dirige Steve Ballmer cierta influencia en el diseño de hardware en la era post-PC, marcada por tablets, smartphones y otros dispositivos táctiles. El mercado ve también en el apoyo de Microsoft a Dell un paso más para cerrar las puertas al desarrollo de Linux. Samsung ha reunido a la prensa europea en Mónaco para mostrarnos toda una batería de nuevas soluciones digitales, desde electrodomésticos hasta ordenadores, pasando por televisión y fotografía. En el área informática destacan los portátiles Series 7 Ultra y Kronos. Las dos principales novedades que se presentan en esta feria son el Series 7 Kronos y Ultra. La diferencia entre los dos es que el Kronos, que es aquel de allí, está más enfocado a un equipo de rendimiento para tener en tu escritorio. Aunque se ha mejorado el diseño con respecto al anterior modelo, se ha hecho más finito, más ligero, tiene cuerpo entero de metal. Y la diferencia con el anterior, los principales ventajas son que tiene pantalla táctil, pantalla Full HD, almacenamiento dual y el diseño se ha mejorado, se ha hecho más finito y más ligero. La otra novedad que presentamos es el Series 7 Ultra, que es la versión ultrafino del Series 7 Kronos. Además, mostraron el modelo Chromebook con sistema operativo Google Chrome, sin disco y que funciona conectado a la nube vía Wi-Fi o 3G y nuevas impresoras. En el campo de la televisión, Samsung exhibió un modelo UHD que ofrece cuatro veces la calidad de Full HD y que llegará a las 110 pulgadas a finales de año, así como el modelo F8500, su primer Smart TV con cuatro núcleos y doble receptor tanto de satélite como de televisión digital. A nivel de fotografías, Samsung anunció el concepto de Smart Camera 2.0, una evolución de las cámaras hacia modelos más conectables. La NX300 se convierte en el nuevo buque insignia. Gracias a la conectividad Wi-Fi, los usuarios podrán compartir al instante y de manera segura sus fotos entre su cámara y un smartphone o tablet. Durante la celebración de la Super Bowl 2013, el pasado fin de semana, Anonymous publicó información personal de 4.000 personas, entre ellas vicepresidentes y presidentes de entidades bancarias de Estados Unidos. Los tiberactivistas dicen que robaron los datos de los ordenadores del sistema de la Reserva Federal. El ataque de Anonymous es una protesta contra la reforma de la Ley de Delitos Informáticos que está preparando el Gobierno de Estados Unidos. El decreto, que se podría presentar en febrero, pretende ayudar a las empresas con infraestructuras críticas y a las agencias gubernamentales a mejorar los controles para proteger las redes informáticas de potenciales tiberataques. 76 millones de cuentas de Facebook son falsas. La cifra representa el 7% de los usuarios activos mensuales de la red social durante el año pasado. Los datos recogidos en el informe anual que Facebook remite a la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos apuntan a tres tipos de cuentas que no representan a usuarios reales. Las duplicadas, las clasificadas incorrectamente y las no aceptables. La existencia de estas cuentas falsas es mayor en países emergentes como Indonesia y Turquía. Llega una nueva red social, Whitpeak. Se trata de una iniciativa de dos españoles que permite a los usuarios de smartphones compartir fotos y ganar premios. A través de los corchos de fotos, los usuarios pondrán a prueba su creatividad y participarán en concursos publicitarios de sus marcas favoritas. También podrán descubrir las fotos, los corchos y las campañas más populares del momento. Hemos hablado de Facebook, de Twitter y ahora junto a Hydra Social Media conocemos un poquito más sobre Twenty y Google Plus y otras redes sociales no tan masivas como las anteriores. Bueno, pues Twenty lo más importante sobre todo es el target al que nos estamos dirigiendo. En este caso hablamos de un perfil más joven del que podría ser Facebook. Estamos hablando de un perfil entre 14, 18, 19 años. Entonces es una comunidad, es una red social que está muy enfocada a ese target y tenemos que pensar si nuestra marca en este caso se quiere dirigir a este target. Pues ofrece bastantes posibilidades, es similar en este caso a nivel de gestión a Facebook, cabe la posibilidad incluso de desarrollar aplicaciones. Entonces tenemos diferentes posibilidades de comunicarnos tanto a través de posts, de comunicación, de contenidos como a través de aplicaciones, de concursos para poder generar una comunicación y generar un engagement con nuestra comunidad. Pues Google Plus es una red social que en principio está costando que crezca, ¿no? Yo creo que todos esperábamos que hubiese un crecimiento mayor, pero bueno, poquito a poco está creciendo. Creemos que estamos todos de observadores de lo que pasa con Google Plus y sí que es una cuenta que depende de en qué clientes y con qué marcas también es importante considerarla dentro de la... considerar estar dentro de esta red social. Ahora está muy de moda tanto Instagram, que empezó como aplicación, pero ya se podría considerar una red social como Pinterest, ¿no? Las dos plataformas, las dos redes sociales, son redes sociales que están, que se basan en este caso en el contenido de imagen, de fotografía. Podéis ver más contenido sobre redes sociales en IDGTV. Llega el momento ahora de poner final a nuestro informativo. Regresamos mañana con la Semana TIC. Hasta entonces, gracias por vernos.